Nada, es que lo tengo que mandar a México, entonces es importante. Vale, pues muy buenas noches. Primero que nada quiero agradecer a todos los que están y los que han estado en las pasadas. Me gustaría decirles que lo que vieron en la pasada lo eliminemos, por favor, porque ahí viene la renovada, ¿vale? Bueno, yo les voy a compartir mi manera número 1597 de romper cristales. Y por eso es que traigo botas, entonces cuidado. Bueno, como sabemos, pues hay diferentes tipos de cristales, diferentes grosores, inclusive diferentes texturas, colores, y tienen múltiples usos, ¿no? Uno de los usos es que limitan el contacto hacia algo. O que inclusive pueden ser como, o funcionan más bien, como una barrera, que puede ser invisible o inclusive a veces visible. Y yo en este momento, para darles un poquito de contexto, quiero explicar acerca de los cristales con los que se nos ven a las mujeres. Que justo son estos limitantes, estas barreras, que nos hacen actuar, reaccionar, decidir, de cierta forma, solo por ser mujeres. Pero antes que nada, quiero presentarte. Mi nombre es Carmen Centeno, tengo 29 años, yo soy mexicana, soy emprendedora, soy feminista, me dedico al Customer Experience, mi comida favorita es el Ramen y el Banana Split. Mi sueño, cuando sueño despierta, es que soy una triatleta. Y justo mi hobby es buscar maneras de romper cristales. Y bueno, tal vez este año no les resulte conocido a muchas personas, pero pasó una pandemia mundial. Y para mí, y seguro aparente para muchas personas, les tocó aprender a descubrirse y saber qué es lo que les gustaba, desarrollar talentos, etc. En mi caso, yo me di cuenta de que, bueno, seguramente desde más chiquita empecé a romper cristales. Pero este año fue como decisivo para mí. Y me di cuenta, conforme iba haciendo la presentación, que en este año empecé a quebrar uno muy importante. Las mujeres que practican deporte son marimachas. No sé si marimachas aquí en España se entiende. Ah, perfecto, vale. Entonces, pues resultó que sí fui, sí. Me di cuenta que me encanta el deporte, me encanta el deporte de contacto, me encanta saber que estoy fuerte. Y justo en este año me desarrollé en ese aspecto, ¿no? En probar deportes que nunca había hecho, en experimentar cosas que ni siquiera yo sabía que podía hacer, ¿no? Como aquí que estaba haciendo mi primera Spartan y yo cargando mi cubeta increíblemente poderosa. Y ahí fue cuando descubrí que empecé a romper un poquito de estos limitantes que teníamos como mujeres. Otra que también es el de calladita te ves más bonita. Resulta que soy revoltosa, la verdad, ¿no? Y me di cuenta cuando dentro del activismo empecé a participar muchísimo más. Tanto que fui parte del bloque que salvaguarda a las manifestantes. Y eso para mí era como súper poderoso, saber que yo podía estar, dar cuerpo y entregarme por completo antes de que pasara algo, ¿no? O que intervinieran estos grupos que están como de choque, etc. Y bueno, luego me di cuenta que en general en mi vida he pasado por múltiples tipos de cristales que han limitado mi forma de ver inclusive el mundo, ¿no? Y de actuar. Algunos de ellos pues son, tiene suerte porque conseguí trabajo o porque tengo un buen trabajo o porque de repente me salí de uno y encontré otro rápido. Luego el de, es una carrera MMT, mientras me caso. Luego el de, se necesita carácter, como si yo no lo tuviera, ¿no? Inclusive me acuerdo que uno de mis exnovios, que por eso es mi exnovio, me decía de que tú vas a ganar menos porque tú eres mujer. Y yo le decía, pero ¿por? No, pues eso está, o sea, eso ya se sabe. Y yo dije, chin, o sea, como que está complicada la situación. Y para 2021 me di cuenta de que yo seguía rompiendo cristales. Siempre he tenido como el ímpetu, ¿no? Y entonces ahí es cuando empiezo a ver que la lista cada vez va creciendo y creciendo y creciendo de estas maneras de romper cristales. Y me enfrento con una que es muy fuerte, la de las mujeres solo pueden casarse y tener hijos. Yo para 2021 tenía 27 años más o menos, ya me estaba quedando. Bueno, ya me quedé más bien, porque en México así se dice, cuando no te casaste, cuando no has tenido hijos a esta edad, ¿no? Y entonces me di cuenta de que mi manera de romper este cristal fue a través de la cajetería. La cajetería es mi emprendimiento, mi primer emprendimiento formal. Y es una barra de café con especialidad en la cajeta. La cajeta, como seguramente muchos ya sabemos, a diferencia del dulce leche, está hecha de leche de carne. ¿Vale? Y bueno, dentro de la cajetería, pues éramos una barra de café y teníamos todo acerca de la cajeta. Cheesecake de cajeta, pastel de cajeta, latte cajeta, cappuccino cajeta, maltea de banoffee, la cajeta la vendíamos, etc. La verdad que es un proyecto que me enseñó muchísimo y que inclusive el primer día de la inauguración, yo no sabía que se abre la cortina y de repente llega tu primer cliente y te pide de que un latte cajeta, un cheesecake de cajeta y yo claro que sí son 50 pesos, que son como 250 euros. Y me daba un billete de 500 pesos, que es como tener un billete de 100 euros. Entonces yo dije, ¿cómo? O sea, no tengo cambio. Y me dijo, ¿qué? Pero si estás abriendo, ¿cómo no tienes cambio? Y yo decía, no, no, no sabía. O sea, en ese momento tenía la cabeza en otra cosa, ¿no? Y después también me enseñó a que justo mi voz es tan importante, ¿no? Me empezaron a invitar a dar entrevistas y dar mi experiencia sobre cómo haber emprendido, cómo ser mujer en este ámbito, por qué fue la cajeta, por qué la cajetería, etc. Y ahí, o sea, eran las personas las que se acercaban a mí para decirme, oye, ¿no te gustaría hablar? No sé qué, no sé qué. Entonces comprendí que era importante salir, decir las cosas y contar tu experiencia y compartir con las demás personas para influir de alguna forma. Y entonces me di cuenta de que justo estaba quebrando este cristal delito, y quiero hablar específicamente, que es el techo de cristal. Este término se usa para referirnos a los limitantes, a las barreras, que tenemos por el simple hecho de ser mujeres y para no crecer, o para no tener puestos de alto valor. Y de repente me di cuenta de que siendo emprendedora podía ayudar a quebrar este cristal. Y entonces dentro de este camino de ser emprendedora, yo taladrando todos los días el cristal del techo cristal y yo saliendo adelante y soy empresaria y tal, me di cuenta que también estaba quebrando al mismo tiempo un cristal del tener que ser perfecta, ¿no? Porque entonces resulta que sí, increíble, eres emprendedora y tal, y ya demostraste, pero ahora tienes que demostrar el doble. Porque estás frente a emprendedores, que son hombres y que la tienen de todas, entonces tú como mujer, dentro de la minoría, tienes que demostrar el tipre. O sea, entonces nunca es suficiente. Y de repente me topé con este de, le tengo que ser perfecta. Y pues pasó, ¿no? Yo inauguré en 2021 y para inicios del 2023 yo cerré mi emprendimiento. El local lo traspasé y tomé la decisión de venir a hacer un máster. Máster que yo ya tenía programado desde el 2020 y luego apareció el proyecto de la cajetería y yo dije, puedo con todo. De repente la vida es la que me dio el como el giro de tener que decidir entre una cosa y otra. Y es ahí cuando digo, en ese momento, cuando yo tuve que tomar la decisión de cerrar la cajetería, dije, chin, no di, no di al ancho. No di al ancho. Y esto de haber jugado a la emprendedora, y esto de haberme creído que yo era buena, y esto de haberme creído que fui exitosa y tal, no fue verdad. Entonces yo llegué a España sintiéndome fatal, con un ánimo a los suelos, y de repente me doy cuenta de que, a ver, estoy en España, ya tuve mi primera experiencia formal de emprendedurismo, fui como referente de varias personas, y estoy estudiando un máster, y en realidad no fue un fracaso. Y no tengo por qué ser perfecta, ¿no? Y este camino que he ido construyendo, me ha ido enseñando para, inclusive, llegar a poder serlo, ¿no? Porque cada quien sabe su significado de perfección. Entonces, definitivamente hoy, me voy a parar con ustedes, decirles, soy emprendedora, porque a pesar de que cerré mi emprendimiento, yo me sigo creyendo emprendedora, y soy emprendedora, porque ese espíritu jamás se me va a ir, y soy exitosa, porque seguí adelante, y di una cosa, y no me salió perfecto, entonces sigo con la siguiente. Y entonces les quiero compartir justo este video. ¡Suscríbete al canal! Es una especie de terapia, pero también ha sido una especie de poder contabilizar las cosas que he hecho para demostrarme a mí misma de que sigo siendo una mujer valiosa, de que he roto estos esquemas, y estos cristales, y estos limitantes que se me han ido poniendo, y que cada día estoy intentando tronar el cristal que tengo aquí arriba. Y justo no lo digo yo, y esta manera de sentir, y esta manera de decir que hay cristales limitantes, y tal, vienen con datos, ¿no? Centrémonos en Europa. En Europa, el 23.6% de los puestos de alta responsabilidad son mujeres, solo el 23%. Esto quiere decir que solo el 90% de todos los 339 hombres tienen un puesto de alta responsabilidad. España específicamente ocupa el sexto lugar del índice de igualdad de género de 2022. Y tenemos 65% de probabilidad menos de ascender antes que un hombre. Justo en México, que es mi país, solamente el 20% de las empresas tienen presencia de mujeres en sus consejos de administración. Y el 43% de la fuerza, cuando el 43% de la fuerza laboral son mujeres, solamente el 13% tiene participación en direcciones relevantes. Entonces, hoy justamente recapitulando todo lo que les vine a contar, les comparto que mi manera número 1597 de romper cristales ha sido esta, Emprendiendo. Y la importancia de justo tener mujeres emprendedoras y que se animen a dar el salto y que se animen a eliminar estos miedos y aventarse y a pesar de que lo que sea puede pasar, es porque estar o más bien ser una mujer que está en un puesto de decisión y de liderazgo influye en los demás. Entonces, seguramente que tú vas a permear a todo lo demás para que eso vaya cambiando. Y justamente, como ya sabemos, bueno, estamos aquí y agregué otra manera de romper cristales que es la número 1598 y es justamente siendo nosotras, estando aquí empoderando mujeres, mujeres empoderadas, empoderamos mujeres y que increíble ser parte de esta número 1598 manera de romper cristales. Y bueno, muchísimas gracias, mi nombre es Carmen Centeno. Me ha gustado que me ha mencionado a lo largo de la presentación que pues no se te va a meterte en un montón de activismo. Es verdad que muchas veces nos da miedo meterlo en el segundo porque sentimos que a lo mejor no tenemos nada que aportar. Entonces, lo que me gusta es ¿qué recomendarías a una mujer que a lo mejor quiere empezar a participar en el activismo y que no sabe dónde estar? Yo creo que a mí lo que me pasó fue que cuando yo empecé como que o sea, como desde chiquita siempre me había preguntado ¿no? Porque ¿por qué mis hermanos y yo no? ¿no? Entonces siempre me decían no, pero ¿qué? Pero ¿cómo yo? Pero y siempre como que había tenido esa pregunta. Luego, conforme fui creciendo mi ejemplo fue mi hermana que ella es mayor tiene 10 años más que yo y entonces a través de ella fue que lo empecé a vivir como que más consciente que ya sea siempre es muy como de hacer preguntas y de hacer cuestionamientos y tal entonces ahí fue cuando di como mi primer choque ¿no? De decir ¡Ah! Esta mujer no entiende ¿no? Y ella le está poniendo palabras a lo que siento eso está muy chistoso y entonces de repente ya yo sola empecé como a ir a conferencias ir a eventos y entonces ya o sea como que de repente vas a eventos vas a conferencias entonces te la escuchas y algo resuena y de repente ya no nada más es quedarte callada escuchando sino es oye yo yo quiero saber y entonces no sé qué y entonces me acuerdo que justamente hay un evento que hacen en México como en en lo 8 o 9 de marzo perdón y me acuerdo que que ese año íbamos a salir a marchar después de las conferencias que son conferencias para mujeres etcétera antes de salir a marchar o sea porque dije yo voy sola pues me uno a los del evento y ahí me voy pero entonces antes de salir a marchar en una conferencia preguntaron de que me da miedo ir a marchar o todo lo que han dicho de que pues se ponen las o sea como que es muy duro el choque y de repente dicen que las mujeres se ponen como locas y rompen cosas que o sea así no y entonces le decían jamás me he sentido tan segura como me he sentido dentro de esas mujeres que dicen que queman que rompen que no se que y dije bueno entonces creo que desde ahí puede venir o sea desde empezar hay eventos empaparte como que más del tema buscar grupos feministas en facebook en como dentro de tu red de amigas del trabajo etcétera seguramente que encuentras a alguna loca que le gusta romper cristales entonces que ella te puede ir diciendo como de como como ir igual hay muchísimos libros y que si quieres ahí tengo como algunos algunas listas que estoy dentro de un grupo de facebook y que te pueden ayudar o sea como de ir dando el paso de liberarte de decir bueno y esto que e inclusive te puedo decir que una vez que entras es duro o sea yo me acuerdo que dentro de mis primeras en mis primeras marchas yo llegaba a mi casa derrotada a llorar o sea es súper duro es muy desgastante es muy cansado que de repente te o sea vas a la marcha te sientes increíble dando todo el pago regresas y te das cuenta que en tu propio círculo ves aquí violencia ves aquí violencia escuchas malos comentarios y dices acabo de ir a dar todo de mi para regresar aquí y estar en el mismo lugar ¿no? entonces pero es parte es parte de justo cuestionarte las cosas de la experiencia no ¿feedback? ¿feedback? bueno sí bueno no la buena ya sí ya sí me ponías nerviosa antes de salir pero bueno creo que estaba bastante tranquila aunque sí que ha ido un poquito rápido en unos momentos pero bueno ha estado muy tiempo y me encanta que si también te has dejado bueno ha vuelto a incluir los ejemplitos cosas que tenía tanto de su novio maravilloso sí etcétera etcétera luego también creo que ya te lo hemos dicho en otros tonos anteriores tienen un tono de voz que llena la sala yo creo que es bono sin micro eso y sobre todo manteniendo esa potencia de voz la intonación para mantener esa atribución pensaba que no había incluido lo de la foto del cierre de la cafetería porque me gusta mucho esa transición y bueno a nivel del mensaje a los que no se nos acercan la transición vosotros lo has comentado en el puedo con todo a no todo no se puede hacer enhorabuena mil gracias mil gracias bien pues también me ha dado la presentación me ha dado que con tal como sea en una de todas las 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 por ejemplo en imagen de algo todo o hasta así que es súper interesante solo un rato con una definición personal con datos con unas cosas como bien y volviendo ha buscado mucho la manera de empezar la manera de hacer la rosa tener una conclusión y está mucho grande bien gracias muchas gracias enhorabuena ya está todo ya está casi en la recta final muchísimas gracias por exponerte por contar tu experiencia lo he dicho antes también contar experiencia de cada persona y sobre todo reconociendo los errores o sitios donde duele es ser muy valiente y tú y todas las que estáis aquí somos muy valientes de haber participado en esto y coincido muchísimo en esta última diapositiva de la manera 1589 o 1898 de romper los cristales es esto tener esa valentía a salir a este escenario la cosa que me parece muy curiosa es que lo tienes natural es decir no sé quizá tú te sientas nerviosa pero si te ha visto súper cómoda te sienta muy bien el escenario además lo que ha dicho tu mentora que tienes una voz y una potencia que llena la sala y con unos mensajes tan claros y tan directos creo que vas a llegar a mucha gente para tocarle esa fibra y decir vale quizá yo también puedo hacer algo y servir de esa inspiración lo cual es uno de los motivos por el que te pones aquí entonces has logrado el objetivo que es mucho enhorabuena muchísimas gracias y mucha suerte con todo mil gracias gracias a todos Carmen me das permiso para usar de conejillo de indias claro sí vale bien di probando uno, dos, tres probando uno, dos, tres ahora girando solo la cabeza mira hacia las banderas y di probando uno, dos, tres probando uno, dos, tres ¿ves la diferencia de volumen? sí eso pasó varias veces durante la charla en la sala no es tan importante típicamente pero eso donde queda fatal es en la grabación cuando llevamos un micro en la solapa tenemos que intentar usar cintura en vez de cuello porque si no te estás alejando del micro y cambian mucho los niveles del sonido y sobre todo el vídeo se fastidia bastante y bueno tú que tienes una voz efectivamente que proyecta mucho había demasiado volumen en la sala eso se podría haber arreglado yo la verdad es que no lo hice por no distraerte y a veces a lo mejor un técnico de sonido toma una misma decisión podría haber bajado el volumen para que no hubiera tanto volumen otra alternativa si no hay técnico de sonido puede ser que tú modules la voz como tienes el micro puedes hablar más bajito prueba más bajito probando uno, dos, tres son cosillas que hay que aprender al llevar los micros adaptarse un poquillo vale pero nada gracias por haber gracias por haber